Viendo lo bien Ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar Ya me cansé Yo te levanto cada noche Para ti en una ciudad Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar Por conservar tu amor Si tú te vas Viendo lo bien Descansaré Viendo lo bien Ya nada queda entre los dos Tú me haces daño Y yo a ti Ya no hay amor Lo que levanto cada noche Para ti en una ciudad Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto Y ya estoy harto De luchar Por conservar tu amor Si tú te vas Viendo lo bien Descansaré Si tú te vas Viendo lo bien Descansaré